La mujer acusada de haber rociado con gasolina y quemado a su esposo desde celdas policiales aseguró que su pareja fue quien echó el combustible en toda la habitación y prendió fuego. Y que ella más bien fue quien lo auxilió y dio parte a las autoridades. La acusada de 52 años de edad aseguró que el hombre se encontraba en estado de ebriedad y por una discusión por celos le habría amenazado con acabar con su vida. Ah, le he echado con agua, estaba ardiendo por su ropa pues, entonces yo le he echado con agua y luego y él caminando, caminando, al otro cuarto se ha ido. La sindicada de lesiones graves está en celdas de la FELCC de Quillacoyo y la víctima continúa internada en el hospital Viedma. presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el 50% de su cuerpo.